Música Buenas tardes a todos los arquitectores que me están viendo Y esta hermosa tarde estoy disfrutando el rambután Y saludo a todos que me miran a todo el país Y mucho saludo a todo México, de todo el país A los mexicanos, todo eso Y que disfruten sus almuerzos Y su familia que están compartiendo por ahí Bueno pues ya hemos tomado el delicioso almuerzo aquí con el amigo José Y ahorita estamos aquí en puro relax Este es el postre ¿verdad José? Sí, el rambután El rambután Contale a nuestros amigos que almorzamos el día de hoy Ahorita almorzamos frijolitos Y ensaladas Y un pedacito de carne Y un churrasquito Y pepino Eso, la ensalada Esa es la deliciosa Sí, ya echamos el almuerzo Ya José ya está a punto de irse Aquí me vine yo a editar videos Y pues Cuando vi que ya se iba José Pues lo llamé para que Pues compartir aquí unos rambutanes Aquí con nosotros Y hasta Lico estaba aquí Pero salió corriendo Es que nomás oye que Que los perritos pequeños Están ladrando Y se van para allá ¿Quién es el que te acompaña todas las mañanas? Cuando vos estás allá trabajando El cafecito El caramelo El caramelo Lico Ya conoce bien a José Llámalo Lico Llámalo, llámalo Lico Lico Le digo a José José No querés adoptar a Lico Y pues él me dice que no Porque no hay mucho espacio en su casa Y pues tiene razón ¿Verdad? Porque ni siquiera hay así como que dice Un cerco Para que aquel no se salga Porque Otros perros allá también lo pueden Lastimar ¿Verdad? Pero vemos que Lico Ya conoce bien a José Porque cuando José lo llama Pues le hace caso ¿Verdad? Pero el que sí lo acompaña Todas las mañanas Es el caramelito Como a él le gusta ver Cuando José está Como que dice Haciendo algo en la tierra Entonces él también va a ver Que Que escarba ¿Verdad? ¿Verdad José? Sí, claro ¿Está rico o no? Está aliciosa Se mira verde Pero Está dulce Es que hay dos clases de rambután Hay dos clases de rambután Este El rambután El rambután que se está comiendo El rambután que se está comiendo José Es del que nosotros le decimos Rojo ¿Verdad? Solo que este no ha madurado bien Miren Este es el rojo Es el más dulce El que más venden en las tiendas En los supermercados Todo ¿Verdad? Todo eso dice José Pero Les voy a enseñar también Otra clase de rambután que hay Y pues aquí tiene el suegro sembrado Es el rambután amarillo Y este rambután sí es un poco más Es un poco más como que dice ácido Pero este es el amarillo ¿Verdad José? Es el rambután amarillo Se ve como se llamará también Cuando son amarillos Es igual Es rambután también Solo que este es amarillo Aquí pueden ver Miren aquí está Aquí están los rambutanes Del Del suegro Aquí solo nos subimos al carro Y pues ya Ya podemos arrancar algunos ¿Verdad? Ya güey Pero si son un poquito más ácidos Mira proba la diferencia Voy a cortar uno aquí para que pruebe José Proba Son diferentes Pero probalo Destapa al otro Tiene más carnita que Digamos de que eso está igual El sabor es lo que Lo que es diferente Que el otro es más dulce Y este es un poquito más ácido ¿Verdad que sí? Por esa razón es de que no encontramos En el mercado El rambután amarillo Porque Es un poco más ácido En cambio Al rambután Rojito es más dulce Más rico legalmente ¿Verdad? Es el más vendible Está ácido Está ácido pero También pasa ¿Verdad? Así es También pasa Pero si Se tiene que consumir Cuando está bien amarillo Para Para que no esté demasiado ácido Porque Si se consume Cuando está algo verdecito Ahí sí No pasa ¿Verdad rico que decimos? Lico Lico ¿Cómo estás Lico? Y ahí está Caramelito También Caramelito ¿Cómo le gusta jugar con José Cuando José le tira algo? ¿Tírale algo José? ¿Cómo? Corre Pero tirar algo más lejos Para allá mira Para donde está el puente Tírale algo Mira ¿Cómo se prepara él para correr? Le gusta correr ¿Verdad? Y si agarras otra cosa Se viene corriendo para acá Agarra otra cosa ahí Una piedrecita o algo así Caramelo Caramelo Te va a gustar la fruta Caramelo Te va a gustar la fruta Caramelo Ahí trae algo en la boca Mira Ahí lo trae Mira Ahí trae la fruta Ahí trae el rampután Mira Ahora tírale otra Así juega con vos Todas las mañanas Mira Ahí viene A ver que le tiras otra vez Muy atento Que le tiras algo Mira Es muy juguetón Mira Ese es dulce El que El otro va a mano Sí El verde Ajá Es cierto La verdad que El rojo me gusta más He venido a cortar aquí a veces De este palo Del rampután amarillo Pero Sí me gusta más el rojo Los niños son los que vienen a cortar Ay Dios Este palo estaba más cargadito Pues los niños lo han Lo han bajado casi todo Bueno amigos pues Nos despedimos Despedámonos José Le voy a decir algo ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Decime José ¿Qué le iba a decir? Yo le Como allá Allá en mi casa Hay mucho problema Hay una señora Que No quiere que pase Para otro lado Y Me hace falta Maya Para meter ahí Para que no pase Ninguno Para que no pase Nadie Para que no pase Nadie Del terreno Del otro terreno Para que no haya problema Para que no haya clavos Ajá La señora quiere Ella quiere También ahorita Ya ha metido grama Y ella quiere pasar De la medida Ah si quieren pasar Para tu terreno Digamos Sí pues No pues un día Esto vamos a ir a grabar Ya cuando vayamos a dejarles Víberes José ¿Oíste? Para ir a inspeccionar Cómo está el tiro allá Ajá Bueno amigos pues Gracias por ver nuestros videos Por siempre darle like A cada video de José Por compartir Por comentar Muchas gracias Vamos José Despedite Feliz tardes Que Dios lo bendiga Que Dele Like al video O sea Dele Like Y Suscribase al canal Y puede llamar Número de teléfono Que aparece Pantalla Y cualquier cosa Usted puede llamar Y La próxima Eso José Bueno amigos Hasta la próxima Música 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 Música